Gracias. ¿Qué pasó con la integral? Ya estuvo, ¿no? Fácil, ¿por qué? ¿El cambio fue muy qué, perdón? No, pues es que obviamente estaba pa' y pa' y era breve Era solo mirarlo y ya estaba más Pero pues ya Vegeta se pone a serio Nos saltamos al hermano Y a Piccolo además No, en el parcial ya por ahí Como un Freezercito Ese fue fácil también, ¿no? ¿R minúscula? No, no es uno de los E, solo es en coordenadas esféricas La palabra que cambia es R R apunta en cualquier dirección Y coordenadas esféricas Entonces, mi visión se pênale muy clássico Y ella lookeda a los... Todo queremos ver ¿Para un mandatado esté aquí? No es nuevo ¿Y cómo viene tu��母? Pero se vayan a04 Un pero que cuando uno rompaba más de 3 Gracias. 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 Bueno, muy bien, pero la idea es esa. Pero no, no R4 no podría ser, no, Miren. No, 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 con R4. Entonces, miren, miren, señores, miren esto. Miren, voy a borrar acá y voy a darles una ayudadita, un empujoncito Y vamos a dividir el salón con el poder de Excalibur Y entonces unos para allá y otros para allá ¿Estamos? ¿Listo? Y les voy a dar entonces un trabajito por hacer, miren Muy sencillo, miren Muy sencillo Bien, lo primero que hay que saber es que nos surge una integral O sea, nos surge una integral porque nosotros vamos a usar esta ecuación que reza lo siguiente Dice que dm de b, volumen, es igual a qué? Arro, ¿listo? Arro, simplemente Entonces ahora yo digo, dm va a ser igual a arro de b Haciéndose un machetazo criminal del cálculo de ecuaciones diferenciales ¿Cierto? Que es lo que está ahí viendo, vas a multiplicar sospechosamente Muy bien, listo Entonces ahora, debo realizar una qué? Una integral, ya que mi objetivo es hallar la masa ¿Cierto? Entonces yo digo, voy a integrar Entonces yo digo, integral dm va a ser igual a la integral de rho de b Bueno, si quieren pago en leer r Pues para que sí quede señalado ese detalle Entonces, rho de r Y esto lo vamos a integrar en un volumen b Eso quiere decir que esta es una integral definida ¿Estamos de acuerdo? Es una integral definida para un volumen b dado que es el volumen de una esfera ¿Estamos? Entonces ahora yo digo, esta integral me da n ¿Listo? Y acá, entonces esta integral es una integral triple ¿Están de acuerdo o no? Es una integral triple Una integral triple Aunque puede ser una integral sencilla Si uno se da mañas y si uno la tiene clara ¿Estamos? Pero como de pronto no tanto, entonces más bien Hacemos una integral triple y nos vamos a la fija ¿Estamos? Entonces uno dice, ah, esto es una integral triple Uy, profesor Entonces Una integral triple Entonces yo reemplazo rho de r Que sería rho sub cero E a la menos alfa de r ¿Cierto? Y la multiplico por el diferencial de volumen Si estamos aquí, está evaluado Ahorita miramos No sé, entre cero y r Entre Cero y dos pi Y entre cero y pi ¿Están de acuerdo o no? No, profe ¿Qué diablos está hablando usted, mi hermano? ¿Eso cómo se consume? Eso de verdad Lo visto en cálculo vectorial Volando en cálculo multienredadísimo No sé qué Cuando eran así unos grandes genios Hace dos, tres, cuatro, cinco o seis años ¿Estamos? Entonces Esa es una parte que ustedes deben tener Ahora bien Hay que definir el diferencial de volumen Que se debe definir en coordenadas esféricas Pues porque la simetría del sistema es esférico ¿Estamos? Entonces es como lo más que Natural Entonces el diferencial viene dado por esta expresión R cuadrado Seno de teta De r De teta De fi Amén Este es el diferencial de volumen en coordenadas ¿Qué? Esféricas R cuadrado seno de teta De r De teta de fi Tú tienes razón Tiene que dar un cubo Tiene que dar metro cúbico Pero entonces es que aquí hay metro cuadrado Y aquí hay un metro Entonces da metro cúbico Pero este metro está en el diferencial ¿Lo pillan? De teta y de fi Son adimensionales porque son ángulos ¿No? ¿Y vienen en qué? En radianes Ahí está ¿Está claro? Y seguro ahí sí te sale el dos y todo el truco ¿Estamos? Muy bien Entonces Señores Sencillo Hay que hacerse esta integral R entre cero y R Teta Evaluado Bueno Aquí lo dije como mal Bueno es que ya se son muy desordenados Pero lo voy a poner así De fi Es exactamente lo mismo ¿No? De teta Entonces voy a decir Que fi está evaluado entre cero y dos pi Y teta está evaluado entre cero y pi ¿Recuerdan eso? ¿No lo recuerdan? No profe No tengo ni idea de qué diablo me están hablando Entonces hay que estar pendiente Aquí No, 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 no papá Estamos hallándolo todo y al tiempo Claro Es que si Voy a pintar una esfera del dragón Y se van a dar cuenta de este truco Acá Entonces miren Miren, miren, miren Es que es el asunto Tienen que estudiar coordenadas esféricas Porque no las tienen claras Entonces Uno tiene un vector En un espacio de retres dimensional Entonces uno tiene esto Tiene Z Y Y X ¿Sí? En un espacio de retres dimensional Tenemos un vector El vector es este Este man Entonces ese man tiene tres componentes X, Y y K Z Pero ese es un mundo light Este es un mundo donde generalmente en el mundo no pasa eso ¿Sí? Las coordenadas cartesianas pueden ser lindas Pero a veces pueden ser un K Un completo infierno Depende del problema ¿Estamos? Bueno, dice No, miren profe Lo que pasa es que esa vaina Tiene una proyección acá Tiene una proyección acá ¿Cierto? Tran 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 Listo Entonces pille Y acá Tran Entonces miren ¿Listo? Entonces miren Tenemos este asunto Es un vector Entonces miren El vector Tiene unos ángulos definidos Primero este ángulo Este ángulo se llama ¿Qué? Phi ¿Sí? Este ángulo Respecto al eje Z Se llama ¿Qué? Teta ¿Sí? Entonces ya tenemos phi Y teta Y nos falta ¿Qué? R ¿Cierto? R es ¿Qué? Pues esta línea ¿Sí estamos? Con esas tres coordenadas Y hacemos rotar eso Primero tenemos el radio De la esfera Luego La hacemos girar Desde aquí Hasta acá abajo ¿Sí estamos? Entonces mira Y luego La hacemos girar ¿Qué hemos hecho? Una esfera ¿Lo ves? Otra vez Estamos en R ¿Cierto? Partimos de acá Entonces tenemos el radio Ya está Ahora nos dicen Baje teta Desde aquí Hasta aquí abajo Entonces hemos hecho todo esto Como una media luna ¿No pillan? Y ahora me dicen Gire 360 grados ¿Qué estructura se nos genera? Una esfera Y miren que no lo estoy pintando Tienen que qué Que abstraer la cosa ¿Sí está claro? Conclusión Estos son los límites de evaluación Para esa integral De 0 a pi De 0 a 2 pi Y de 0 a R ¿Lo ven? ¿Sí está claro? Claro Ese es un camino Del señor Digamos Un tanto complicado Pero ese es el camino correcto Es decir El camino que garantiza Que usted tiene claras las cosas Sin embargo Uno podría arriesgarse A hacer lo siguiente Que es lo que yo Quiero hacer Cuando parto el salón Con mis poderes Caballero de Capricornio Y dice lo siguiente Miren Entonces les digo a ustedes Uno dice Uno dice Que el volumen De una esfera Está definido Como 4 tercios De pi Por R a qué Por R a cubo Entonces nosotros Vamos a hacer una cosa Como ya tenemos Esa expresión Entonces vamos a hacer La derivada De B Respecto a quién A R Entonces hacemos De B De R Y entonces ¿Qué nos queda? 4 pi R cuadrado ¿Están de acuerdo? Ahora Pero entonces yo no Entonces diferencial de volumen Entonces yo digo Que D B va a ser igual A 4 pi R cuadrado De R ¿Lo pillan? En ese momento Soy un cafre Y me he salvado Dos integrales De estas De 0 a pi Y de 0 a 2 pi Y entonces Solo me queda Integrar en qué? De 0 a R Este termino Con R cuadrado ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el reto? Pues el reto Es el siguiente Voy a dividir el salón Así fácilmente Entonces ustedes Van a A resolver esta ¿Listo? Y entonces Ustedes ¿Qué tienen que hacer? Probar Que efectivamente Las dos integrales Que me comí ¿Dan qué? Pues dan 4 pi ¿Qué mide 4 pi En la esfera? ¿Qué es la cosa Que mide 4 pi En una esfera? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que mide 4 pi En una esfera? ¿Qué? ¿Qué es lo que mide 4 pi? No ¿Qué es lo que mide 4 pi En un espacio de R3? No, nada Tampoco Tampoco Lo que mide 4 pi Tarea 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 Más tarea Más tarea Lean Lean ¿Listo? Tarea Buscar ¿Qué es ángulo sólido? Ah, profe Era el ángulo sólido Muy bien Aquí están mis tirados ¿No? La muchacha Se me pone nervioso 4 pi El ángulo sólido Muy bien Sí, es el ángulo sólido Perfecto Ángulo sólido ¿Cierto? Tarea Averiguen que es el ángulo sólido ¿Sí? ¿Sí? ¿No voy a hablar del ángulo sólido? Más o menos algo Sí, me mando ya Al tipo de vectorial Inspirado O yo no sé qué ¿Sí? Se mide en estero Radianes Amén, papito Entonces son 4 pi estero radianes ¿Listo? Muy bien Pero bueno Hay que averiguarlo Hay que echarse la ley ¿Listo? Entonces Lo que tienen que probar Es que la integral De ceno de teta De pi de teta Les da 4 pi ¿Sí? O sea que por allá Saldrá un coseno ¿No? Y unas vainas así raras ¿Listo? Pero bien Entonces Vamos a suponer Los otros señores Acá Que esto ya está listo Y que solo nos toca hacer Esta ¿Qué? Integral Con este Con este asunto Entonces nos queda R cuadrado Y a la menos alfa R Esa es la integral Que hay que hacer De R ¿No? Ah sí, profesor ¿Quién ya la tiene? ¿Ya tiene todo el problema ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi mamá? O sea Seguramente la feira No da germa O sea De pronto O sea Para mí no se da la misma R que estaríamos utilizando En la densidad Que la R Que la R Que estamos Utilizando para mí No es que aquí Esta integral Cuando metamos Esto en la integral Lo hablamos entre 0 y R ¿Cuál R? El R de nuestra esfera Este es el volumen De cualquier esfera De radio R R R cualquiera R1 O sea Vale 1 metro 2 metros 10 metros O 500 metros Es una función Es una función que define El volumen de una esfera Pero yo quiero mirar Cómo es el cambio Del volumen En términos del cambio Del radio O sea Suponiendo que B es una función de R Que evidentemente lo es ¿Sí estamos? Y ya está Y luego cuando lo metas A la integral La volvamos Entre 0 y ¿Qué? R ¿Cuál R? El R ¿Sí estamos? No es el mismo R Jamás Porque si no Entonces por ejemplo Si eso fuera así Entonces yo hubiera puesto R mayúscula aquí ¿Qué sentido tendría Esa integral? Ninguno Sería algo diferente Si sería como una constante Bueno ¿Quién digo Esa integral? Bueno Mientras Mientras piensan ahí A mí que me gusta Como presionar a la gente Psicológicamente Les tengo dos problemas más Uno Les voy a seguir En qué consiste Y para que los vayan Revisando Este problema Reza lo siguiente Mírenmeme un segundo Y ya Ahorita siguen ahí Reza lo siguiente Dice Tenemos una placa Plana ¿Sí? Tiene de arista L Y aunque el dibujo No lo indique El profesor supone Que es una placa De tipo cuadrado ¿Estamos? Es decir que este lado También vale G L Amén ¿Estamos? Listo El tipo dice Oiga Eso tiene una carga Q positiva Entonces el tipo dice Oiga Eso tiene una densidad Sigma De carga Y la densidad Sigma de carga Viene dada por la expresión Delta X por Y ¿Aló? ¿Sí? Delta X por Y ¿Dónde delta Es una qué? Constante Pues yo no sé Qué tan fácil Sea el problema O no Yo siempre me invento Problemas Después puedo resultar En líos Y hasta ni yo Raya Eso siempre pasa Pero bueno Hagámoslo Entonces nos dice X por Y Eso ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad No es constante En ninguna de las dos direcciones ¿Estamos? ¿Qué cambia con X Y qué cambia con qué? Con Y ¿Sí estamos? Pues solamente hay que Hacer dimensiones Porque hay que dar Unos límites ¿De qué? De integración ¿Sí estamos? Entonces el reto Es hallar la carga Q que está dentro De la placa Sencillo ¿Cierto? Y ahora tenemos Este otro problema Este problemita Es un poco más Interesante Este problema Hice lo siguiente Este es un cilindrito Tiene densidad volumétrica Rho de Z O sea que depende de Z ¿Sí estamos? La expresión que define Rho de Z Viene a una función lineal Que ya hemos descrito En este curso Y la usamos para Un campo eléctrico ¿Vieron? ¿Está abajo? Listo Entonces lo que me dicen Es calcule La masa Calcule la masa Ah no Dije aquí Ah no Pues calcule la carga Calcule la carga Calcule la carga Q que está Entre H tercios Y 7 H décimos Esto calcule la carga Que hay entre H tercios Y 7 H décimos Y la altura Del cilindro es que H Y calcule luego La diferencia porcentual Entre la carga total Del cilindro Y la carga que encontraron ¿Listo? Rallen Hasta cansarse ¿Listo? Pero entonces No me pueden dejar ir Sin esa integral Yo aquí no voy a salir A nadie Que se acabe el mundo Sin que hagan esa integral Buenas No tengo idea No tengo idea Es lo que yo estoy diciendo Lo que es el 90 integral De ese 90 Es la de pi de beta En estos dos límites Les da 4pi R sub cero Si ese R sub cero Es una constante ¿No? R sub cero Es una constante Es una densidad inicial Que cuando uno le pone R igual cero Aparece R sub cero O sea que Que en la posición inicial Cero En la esfera ¡Gracias!